No vale, este chamo hizo un nuevo video Dale pues Dale pues Bienvenidos a un nuevo video de mi canal de Youtube Esta vez algo distinto Porque voy a montar un gameplay de lo que fue Un streaming en vivo en mi canal De Twitch, que si no saben cual es Se los dejo aquí abajo para que por favor Vayan, me sigan y si se quieren suscribir Bienvenido sean y me puedan ver Casi diariamente en vivo Jugando muchos jueguitos y compartiendo Con ustedes y stalkeándolos a ustedes en sus redes sociales Dinámicas que hago por allá Pero que espero las conozcan, una vez me sigan y se suscriban Marico que bien hablé Antes de decirle que va a tratar este video Que ya lo pueden ver en el título Y que le demos paso a lo que es en realidad Lo que vinieron a ver, tengo que decirles Que he estado algo inactivo en las redes sociales Pero tiene su razón y es que hoy en día Mi país Venezuela, mi país natal Están ocurriendo demasiadas cosas Tanto positivas como negativas Negativas porque bueno Hay mucha gente que está demostrando Un descontento en las calles Por toda la situación que está viviendo Venezuela Que muchos de ustedes seguro están enterados Y a raíz de esto está habiendo mucha represión Por parte del gobierno, etcétera Entonces están sus noticias negativas Pero también las positivas De que está habiendo mucho avance Para que esto, si Dios quiera, pueda acabar Y sinceramente me he sentido muy bien Aportando mi granito Para que esto cada vez sea un eco mayor Y todo el mundo se entere No he tenido la musa Para crear un video de YouTube Para el día de hoy Y para no dejar de montar un video hoy Y sé que es un video bueno Y que se lo pueden disfrutar Sinceramente empecé a jugar Fortnite Para no perder la costumbre Y pasó algo increíble Van a ver la reacción en vivo Estaba en ese momento en Twitch Así que no vayan a creer que estoy hablando solo Y estoy loco Y bueno, nada, no les digo más nada Acá les dejo mis otras redes sociales Para que sepan que por ahí estoy mandando contenido Los quiero mucho Y Dios quiera Que mi país Rescatando lo que antes comenté Pueda ser libre Y que pueda haber La rumba más increíble del planeta Y nos vuelve mierda esta vida Así no seas influencer Tenga seguidores o no tenga seguidores Por favor, haz eco de esto Los quiero mucho Y espero que disfruten Creo que ya sé que voy a hacer Cuando creían que había muerto El gran Forni te volvió Mierda, se me olvidó como marco Ok Ahí estamos Uy, se me olvidó todo, padre Tengo miedo Eh, soy el lobo Blanquito, eh No CASIt Tu lobo Hola a menos ¿No? No 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 Mel вс T Y Entonces ¡O te di! ¡Wow! ¡Me acuerdo! Los domingos es como que, coño, va a pasar algo, va a pasar el rato ¿Ya probaste la nueva arma? No, marico, me entero que es la su... la su... la su... la su... la su... la su... pre... mierda ¡Qué pro gamer! ¡Qué pro... ah, la cagué! ¡Qué pro... qué pro gamer! Gracias, gracias. Yo sé que todos ustedes son puras adulaciones y saben que soy una mierda Con la música es un peo, no escucho una mierda Aquí lo que tiene Fortnite es que no tiene PUBG Y que bien que no lo tenga PUBG, ojo, no estoy queriendo decir que es una falla de PUBG Me parece que es brutal, de verdad Aquí te disparan y sabes de dónde te pegan por el impacto de la rayita azul, la mierda En PUBG tienes que tener oído Te pueden estar cayendo a tiro, loco ¡Pah! ¡Pah! Y te están pegando Y tú puedes no tener ni puta idea de dónde te están disparando Esa vaina, marico Ya esos detalles así Ya... ya conmigo me ganaron ¡Porque si es real, mamacuevo! ¡Si es real! Soy un adicto a la realidad, discúlpenme de pana, marico Ya sin mamacueveteo, de verdad, la vaina es en serio Yo amaba GTA V por la aproximación a realidad que tenía el peo de andar por ahí como loco cayendo a tiro y todo lo demás O sea, no por eso, sino una ciudad loca, una ciudad sola para ti Y hay 7000 locos por ahí, weón, y cada uno haciendo la mierda que le provoca Esa vaina, marico Pero esto es algo parecido Pero... Obviamente survival ¿Ves lo gafo que anda con ese juego asqueroso? No, marico, tsunami, tienes que madurarlo ¡Ojo! A diferencia de ti Tú estás diciendo que PUBG es un juego asqueroso Yo estoy diciendo que Fortnite es de pinga Me encanta, me divierto aquí en Fortnite Pero PUBG es otra vaina Yo no los comparo, es imposible compararlos, marico Es imposible Ajá, hay un Battle Royale y tal Pero... Son distintas mierdas No los veo juntos en una vaina Uno es para algo y el otro es para otra cosa Este tiene variaciones ¡Ay! que agarras un globo y... Y vuelas y haces esto y... ¡Marico! Eh... le rezaste al oso... el oso cremador Eh... si no, no puedes disparar con la... con la... la M4 Marico, unas vainas ¿Qué coño de madre voy a estar rezándole yo a un oso? Entonces, bueno Allá no, allá es plomo y... y el coño de tu madre Recoil, plomo, distancia, caída de bala O mucho oído Mapas increíbles Y bórralo ¿Qué me gustaría de PUBG de verdad? Que hubiesen más... Más medios de transporte, bueno De pana que es una pariguera La... 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 la tormenta es una vaina que pega... ¡Asquerosamente duro! ¡Asquerosamente duro! Aquí nada más tengo que pisar control, allá. No llego. Coño, que la idea que se me queda es en... ¡Ah, marico! Son distintas vainas. Ya que me volvió un culo aquí. ¿Será el mismo? No. Me conviene que no sea el mismo. ¡Para, pues! ¡Fuck the shit! ¡Fuck the shit! ¡Hola! ¡Dispárame! ¡En� надо! ¡Sip! ¡Ear Princess. ¡Na época! . 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 ¿Qué dices? Te vas para un squad Estoy que me voy Estoy jugando las cuantitas Para no olvidarme de Fortnite Me voy a comer ahorita Creo que me iba a morir muchachos Alguien debe estar viendo horrible Hola bebé Que hice el look Katigons Te he dejado muy abandonado Muy mal Katigons Muy mal Ario creo que es un novato Y si pierdo aquí Me va a rechera Ok Disponer box Estoy nervioso muchachos Esta partida era para recordarme de jugar No para sentir miedo Tengo miedo, miedo, miedo en banda Que le haya que se quede agachado Este marico Eres marico Eres marico ¿Dónde están los otros pues? No sé Toma mamá huevo Peleen, peleen, peleen mucho Puede ser que casi pesco ese bicho No quella cosa ¡No! Nohhh, nooooo, nooooo! Noooooo, nooooo! Nooooo!. Nooooooo! Nooo ooooooooooo! ¡Wooow! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Me duele! ¡Me duele el pecho! ¡Me duele el pecho! ¡No puedo creer! ¡Wooow! ¡Si! ¡Marica! ¡Si! ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Oh! ¡Me va a morir! ¡Oh! ¡Marico grande! ¡Mi primera victoria de Miguel! ¡Marica! ¡Si! ¡Marica! ¡Si! ¡Marica! ¡Si! ¡Marica! ¡Si! ¡Marica! ¡Si! ¡Oh! 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 Marico, cuando dispara y se pone en slow motion es una vaina y que... ¡De verdad pasó esto! Marico, Fortnite, al fin, forro de mierda, boludo. ¡Oh! ¡No lo puedo creer, brother! ¡No lo puedo creer! O sea, no estaba jugando para ganar. O sea, sí, obviamente, pero estaba queriendo divertirme. Y yo como... Marico, construí, maté en unas... Y esas manos tuyas están muy hábiles, mariquito. Y de ahí dando y tal, no sé qué va a venir, pero yo he hecho el loco como que bueno, para que la gente diga que juego burda. ¡Y gané! ¡Wow! Con mucho podercito y lancé poder, lancé como ocho poderes y ronco, me duele la vida. No puedo creer, al fin, brother. ¡Mierda! Tengo que montar esta mierda en YouTube. Estás a punto de recibir la bendición del Padre. En tres, dos... Gracias, de verdad, por estar presente en este momento para que me puedan creer. Y como esto va para un video de YouTube, me encantaría hacer la despedida aquí. Así que, coméntame tu parte favorita en el video, acá abajo en los comentarios. Los comentarios, aquí abajo en los comentarios. Y sin más nada que decir, es hora de que se apague esa cámara y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!